Música Nos encontramos en Chía, municipio del cual el Castillo Marroquín hace parte como patrimonio. A lo largo del video detallaremos la importancia que tiene el Castillo Marroquín, su situación actual y relación con las ciudades inteligentes. Continuaremos con la entrevista a nuestro experto temático. Bienvenidos a Castillo Marroquín, mi nombre es Yadira Jiménez, desempeño el cargo de coordinadora de turismo. El Castillo Marroquín se construyó en la época de 1898, es decir, tiene aproximadamente 120 años. Este castillo fue una construcción por orden del señor Lorenzo Marroquín Osorio. Le solicita al arquitecto francés muy reconocido, el señor Gaston Lelarge, quien junto con dos maestros de los mejores de la época, el señor Julián Lombana y Demetrio Chávez, inició a la construcción del actual Castillo Marroquín. La historia nos cuenta que el castillo fue terminado de construir aproximadamente en el año de 1902-1903. Cuando la familia Marroquín decidió vender el castillo por la época de 1952, la compró un médico cirujano y también el escritor llamado Roberto Restrepo, quien en esa época restauró el castillo, pero no lo habitó. Hacia la época del año 1970, fue vendido a un petrolero de origen venezolano llamado Guillermo Villasmil. Se debe tener en cuenta como un patrimonio de Chía el castillo marroquín, por ser único en su arquitectura, por ser único en la sabana, y porque se encuentra ubicado en un sector de mucho tráfico. Para Chía es muy importante porque Chía es una ciudad de progreso, mucha prosperidad. Es reliqués porque Chía tiene muchas vainas indígenas. Y claro que sí, el castillo marroquín es un lugar emblemático a nivel histórico, a nivel arquitectónico, y hace parte de la cultura no solo de Chía, sino de la región y también de la nación. Desde mi punto de vista, uno de los principales objetivos de Chía para ser una ciudad inteligente, primero tener una planificación vial, tener una implementación de un producto turístico que abarque todo lo que tiene Chía como lugares de interés en la parte histórica, cultural, gastronómica, de artes, de cultura tradicional. Y todo esto se debe llevar a un trabajo que implique una integración de la parte administrativa, del sector empresarial, de todas las agremiaciones, y que busquemos también con estas tecnologías desarrollar unas campañas muy fuertes de posicionamiento y de determinar a Chía como un destino turístico que ofrezca una oferta completa a nuestros visitantes. El castillo contribuye a la cultura colombiana con el hecho de tener 120 años de construcción que conserva aún su arquitectura exterior en muy buenas condiciones y representa el castillo un emblema de historia del país, de política, del país, de cultura. El castillo es un inmueble tangible de todo el aporte que Gastón Lelarch realizó a la arquitectura. Solo quiero agradecerle a la señora Gaira por esta entrevista aquí en el Castillo Marroquín. Espero que les haya gustado. Para finalizar, el Castillo Marroquín ha sido un sitio representativo a lo largo de todos estos años y actualmente está desarrollando muchos proyectos que pueden catapultar a Chía para llegar a ser una ciudad inteligente en términos de cultura. ¡Gracias!